Las 4 mejores chaquetas Columbia que debes tener Compré la chaqueta acolchada con capucha powder light de Columbia, y no podría estar más feliz con mi compra. La calidad de la confección es excepcional, con un aislamiento sintético que mantiene mi cuerpo calentito incluso en temperaturas bajas. Además, la capucha ajustable y las mangas elásticas evitan que el viento y la nieve entren en la chaqueta. La chaqueta es muy cómoda y ligera, lo que me permite moverme con facilidad. Recomiendo altamente la chaqueta powder light de Columbia para cualquier hombre que busque un exterior duradero y eficaz en el frío. Me encanta la chaqueta con capucha delta rich de Columbia. Es súper cómoda y caliente, y me mantiene seco en condiciones de lluvia. Los bolsillos con cremallera son perfectos para guardar mi teléfono y cartera. Además, me gusta el estilo moderno y deportivo de la chaqueta. Recomiendo este producto a cualquier hombre que necesite una buena chaqueta para los días fríos y o lluviosos. Este forro polar de Columbia es impresionante. La cremallera de 2.0 es práctica y el material es cómodo y duradero, lo que lo convierte en una prenda perfecta para cualquier actividad al aire libre. Es perfecto para senderismo o cualquier otro deporte. Además, el ajuste es perfecto, ni demasiado ajustado ni demasiado holgado. Los colores también son muy atractivos, y lo hacen perfecto para usarlo como parte de mi atuendo diario. Definitivamente recomiendo este forro polar a cualquiera que busque una excelente calidad y diseño elegante. Hace un par de semanas compré la chaqueta Columbia Ascender Softshell Jacket y estoy muy satisfecho con mi compra. Esta chaqueta es perfecta para senderismo y actividades al aire libre, tiene un diseño entallado que se ajusta muy bien al cuerpo, y está hecha de un material softshell que la hace muy cómoda y resistente. Lo que más me gusta es que tiene varios bolsillos con cremallera muy útiles para guardar cosas importantes. Además, el precio es muy razonable para la calidad que ofrece. Definitivamente la recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.